¿Cuál es la reacción cuando vean a estas chicas caminando por la calle solas en la noche? Quiero ver que... ¿Es lo...? Es el chico está corto. ¿Así no, niña? Como que es Fiona cuando me convierte. Ahí llevo un cliente, pero le dio pena porque mucha gente de ahorita. ¿A quién? ¡Hola, papi! ¿A quién? ¡Una muria, eh! ¡Si queda adhesioso, regresa por otra! ¡Vaya, la malaste! ¡Ya se pararon por ahora y ya se lo llevaron! ¡Me ponen pula! Hola, familia. Sean bienvenidos a un nuevo video y a una aventura más. Y lo sé, lo sé, lo sé, lo sé desde el título. A ustedes ya les dio risa y les causó curiosidad. Pues así es, gente. En este video nos vamos a vestir de chicas. Y vamos a salir a la calle para ver cuál es la reacción cuando vean a estas chicas caminando por la calle solas en la noche. Antes de continuar con el video, quiero decirles de que este video es un video de entretenimiento. Y pues yo no le veo nada malo aquí más que solo entretenimiento para que ustedes se diviertan. Lo estoy diciendo porque hay gente de que ni siquiera ve el video y solo entra a tirar veneno. Gente que carga veneno en su vida. Que vive en... no sé cómo decirles, ¿verdad? Yo solamente hago el contenido para entretener. Este video es de entretenimiento y para que ustedes se diviertan. Nosotros nos divertimos haciendo contenido de entretenimiento para que ustedes lo disfruten. Y pues igual espero de que lo disfruten ahí. Y como se lo vuelvo a decir, es de entretenimiento. Es de entretenimiento y para que ustedes se la pasen súper bien. Estoy diciendo esto no para todos, ¿verdad? No estoy generalizando. Solo lo estoy diciendo para personas X, que son como un cerro a la izquierda. Y lo voy a decir como son un cerro a la izquierda. Que solo llegan a tirar G y a decir estupideces. Yo los ignoro completamente, ¿verdad? Entonces lo que les quiero decir es de que ¿para qué decir estupideces? ¿Para qué escribir algo innecesario? ¿Para qué? Entonces solamente lo hago... Esto lo estoy recalcando porque últimamente he visto eso, ¿verdad? Y les digo que el contenido que yo lo hago es para entretener. Hay muchos que les gusta y muchas gracias. Los quiero por todo. Gracias por el apoyo. Y yo quiero decirles de que en esta vida, lo que uno dice y lo que uno hace, se regresa. Y así como pueden decir eso, pues uno también puede hablar. Porque también uno tiene boca y pues tiene derecho. Entonces quiero decirles de que no somos gay. Y que estamos haciendo el contenido de entretenimiento. Y que lo tomen a gracia y se diviertan. Por favorcito, se los estoy pidiendo. Disfrútenlo. Y de ahí a todos mis seguidores y a todos los que me apoyan. Los quiero un montón. Y los amo. Y disfruten el video. Este video está súper random. Está súper... No sé ni cómo decirles. Estamos que nos reímos de lo que vamos a hacer. Pero va a estar divertido. Así que diviértanse. Y no olviden suscribirse. Déjenme darle like. Y seguirme en Instagram. Así que démosle con el video. Nadie. Absolutamente nadie. Es perfecto en esta vida. Bueno, aquí tenemos a Horan. Ey, gracias por hacerme bajar en el video. Ahí en la descripción les voy a dejar el canal de Horan. Para que vayan y se suscriban. Y lo apoyen. Ya que este... Este vato está algo zafado de los tornillos. Igual que yo también. Ey, no. Gracias. Gracias. Porque mirá que horas son, Castillo. Si, son las 9. Y hasta ahora vamos a ir a buscar trabajo. Jajaja. Yo no he dicho que trabajo. Yo no he dicho que trabajo. Ay, bien, bien. Ajá. Bueno, por aquí está Dani. El buen Dani como siempre. ¿Qué siente que ahora va a ser una chica peligrosa por las 8? Nada. No sé. No sé. Estaba diciendo yo... ¿A cómo va a estar el negocio? Yo... Oye, ¿cómo? ¿A cómo va a estar el negocio? No sé. Ahí va. Ah, o sea que ustedes a trabajar van. ¿Cómo? A trabajar. No, miren. No, no, a ti no le has explicado bien lo que vamos a hacer. Solo vamos a salir a andar merodeando por la calle. Ajá. Vamos a ver cómo nos va. De algo... No sé ni qué título le vamos a poner al video. No sé de qué, pero solo se me ocurrió la idea. A salir de chicas a la calle. A ver cómo reaccionan la gente. Chicas malas. Chicas malas en la noche. Chicas peligrosas. Quiero ver mi vestido. Quiero ver qué... Quiero... ¡Ey! Ese vestido está corto. Así no, niña. Así no vas a leer a la calle. Y mirá, aquí está mi atuendo. ¿Ves? ¡Ey! ¡Ey! Este sí está metiendo en el papel. Mira. May, ¿crees que vamos a poder caminar con él? No. Pero vayan los chivos. Yo puedo caminar o lo puedo dar a Dani. Él sí puede, creo. Yo creo que ya lo ha hecho. No. Yo creo que ya lo ha hecho. Nunca me he vestido de mujer, madre. Bien. ¡Ah, bien, bien! Bien, bien, bien. En el short que tenés ahí. Ajá, midiéndome en la ropa de mi novia. Ya me acuerdo. Vale, así que aquí están ellos dos. Y está también el señor abogado. ¿Puedes? No, donaldo nos va a ayudar a grabar ahora. Gracias por ayudarnos a grabar. Desde que yo le dije, no se dejo de reír. ¿Expectativas? Ahí está. Ahí está. ¡Pues chica! Mira esto. Tú puedes estar grabando el vestido, fíjate. Oye. Va. Entonces ahorita nos vamos a cambiar y que inicie este video. Es mal. ¿Se te ve? 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 Que raro. Te ve de vestido. Parate ahora. Espérate. Ponga la peluca. Echate. Ponete el labial ya. Me transformo. Quiero decirles de que anda labial también ahora. La pelucalía. Quiero ver Dani. Dani ya está cambiando. Se me mira. ¡Mira! Está así. Como que Fiona cuando me convierte. Hasta el vestido. Hasta el vestido morado. Va. Te vas a echarla yo ya. Pero siento que me tapa. Ah, sí. Si están a sus botines. Pero es que toda la gente me va a ver. La cosita. Es lo que le toca a uno para ganarse el dinero. Esta manera para trabajar. Los tacones me van a combinar con mis labios. Vale, a ver. Parate. Parate. Vos quiero ver este bol. Marica. Marica. El papá de Atile lo están viendo. Que calor hace con un penolado. Es vos. La mujer ahora de Esco. Mario es hijo misha. Bicho. La mijota. Veré. Ajá. No, guato. La guato, no guau. Es es. Este vestido es de mi prima, así que soy de la misma talla que ella, mira, mira, mira este como se ve, pero siento que los clavos así se me van, mejor va a quedar chivo, mira crees que con mi peso no arruino los tacones, no yo creo que no, está bien, miren gente son de clavos, de repente mira la, yo siento que me voy a caer, yo siento que me voy a caer y bien cabal andando, huevo, no huevo siento que así le hago y más gente me meto en un hoyo, no me voy a sentar, me voy a sentar, bueno ya se metió en el papel, bien metido, bueno gente ya me cambie, estoy entre esta peluca o otra peluca, la Judy me prestó el vestido, si ustedes me gustan, los vestidos de mis cuñados, pero seamos sinceros, miren que piernuda se mira, pero no te agarres, miren que piernuda se mira, de las tres ella es la más piernuda, mira, ahí clasifiquen gente, de estas tres chicas, ahorita nos vamos a echar, yo le voy a echar a ya te echaste po, no yo no, no me puedo, espérate, que rico huele, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, no, no vamos a hacer, hay gran pedazo, me dejo aquí mira, espérate, a vida no, ahí está, pero que pasa, que decimos, para nadie se toca, donaldo está bien, está bien, vaya pero lo que no saben ellos, que también le voy a apretar los tacones para que se los pongan, vaya, habría tocado uno, habría tocado uno, dale, ajá, ajá, estas cariñosas ni se han pintado, que labios liberan a marco, bueno, venga camarógrafos, sentese, no puedo, más, siento que se dobla, vaya, vaya, voy, no, ahí está, te voy a apretar los tacones, para aquí para la, para la vista, que tres minutos anduve con tacones, ya sento que ando camarógrafo, Es lo que le toca hacer a uno para ganarse la vida Ah no, pero ella modela, así Mami no se preocupe, es solo para un video mami Que peludas las patas No te faltó decirte donde su nombre y uff Tienes que decir eso Ay no, ya no Cuesta más Cuesta caminar con estos bolados Pregunta para las mujeres como hacen para no que les dé calor el pelo suyo Son increíbles las mujeres Eres con premios No me vayas a joder porque no has dormido Cómo me jermió Loca Bella modela, así C*** eso Que espalda las patas Madre mía medio Voy a probar los aerógrafos Ya te levantan Eso con la boca Oye mi papá Que espalda C*** Gente, tenemos carteras también Mi mami me cubrió todas las carteras Hasta mi mami colaboró en esto Vaya ahora si gente, estamos listos Creo que nos vamos a ir ya para la calle Y vamos a ver como nos va Demole con todo No me conozco Me conozco yo Vos si Sabes porque quien se mira Ahorita nos vamos a poner nombre La veneno Ya la has visto el ticto Un bichito Ya después les voy a enseñar La chivirica Esta mal Mal amarrado No, a este le queda la No, no, no Venia cortando Me di un nombre La ballena pichona No, no, pichona Si, la pichona La pichona La pichona La pichona No, ya gente Vamos ya Vamos a ver como es la reacción De la gente en la calle Y vamos a estar en una esquinita Vaya, no se que nos va a pasar aqui Pero estamos dispuestos a todo Valdiando primero y alineando No, 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 no No, no, no Te pregunté la hora Vamos a pasar No te laude Dice que viene Si Ya lo que les dije Allí va un cliente Pero les dio pena Porque mucha gente Allí ahorita hola genial mira a Dani no quiso que le quitaron la peluca vaya ahora si a trabajar vamos a ir por el primero Horan, después Dani y después yo vamos a ver como atrayeras a alguien nos sentamos nosotros mira ahí va uno hay un trollero vale pues no se como lo atrayeras ya ves que Horan vete Horan vete ah pero siento que me he tragado un pelu Tiffany ponelo no pero siento que vos te quebras los tacones ya te va a caer vale yo ya subo, ya me pito el primero siguiente no no, ahí viene uno es que muchos no reímos pecho se esta viendo todo, cerrate amiga mira este dale tú dale tú vos da la peluca que más lo tapa uno de la cara fíjala y yo ando la que menos tapa mira para ver que tanto lo boteo es pura lucha me dio risa que este se tapaba de la UDES a ver si consigo que alguien me pite hola vete un bolo mira un bolo va allá viene un trailer mira va este es mi momento para que me pite le voy a sacar el pierno no hombre vamos a ver bicho siento que ande un pelo en el ojo se te esta viendo todo los tapates vos siento que es muy tarde venimos ya me quedas no esta hora es la hora de los clientes es que pues puta no andan con ganas mirad salud ahí vas abajo del puente abajo del puente mi amor que gordito mas sabroso a mi se me hace que eres marica a esta hora es la hora de los clientes si ustedes ya se fijaron bueno yo no pense que este es un escondimiento social el que estabamos haciendo aqui y pues la verdad no sabia quien nos iba a salir o que nos esperaba asi se pone mi bella la rubia la rubia la rubia la rubia le gusta ay no la peli roja no le gusta a quien de los tres quiere ay yo soy la rubia no lo siento yo no no lo siento yo no mirate no andas andas conca yo no quiero ver vaya que me va a regalar conca conca es eso amiga su lista amiga ya le haria el primer cliente de la noche si queda deseoso regresa por otra su lista no gente estabamos bromeando el chero de nosotros ahi nos encontro y pues estaba bromeando con nosotros ay pero el no salio cabal bueno asi que sigamos con el video mira ahi va a pasar donde lo deje necioso lo deje al magico con mucho viento con nieve miren tu esta todo muy impresionante vas a hacer ahi te repito que mas que asi que pueda el pastor es mira el pastor el pastor bueno vamos a seguir esperando aqui vamos a ver quien mas nos pita va oye toca a daniel ganas a los cutidos ahi aqui esta cotete miren cotete saludo mira daniel la primera arranca polvo cotete es el que nos levanto aqui las mujeres como hacen porque miren yo ando con los tacones y como ando asi cabalito siento que duele y esto queda apenas media hora quizas menos va como veinte minutos ya me duele gente pero mas me va a doler otra cosa ya me voy a sentar quien de nosotros tres esta mas buena esta mas buena para que se mira mas piernuda porque coger mas a ese? mira como este se quedo bien es que miraba la puerta la puerta la puerta si vamos a ponernos asi barra ah de veras? el salvador va a ir ahi lleva tu para levantar lo que levantamos por cuarta donde más duele esta? la puerta la puerta roberto como se llama? siéntese decente mira esta es bienvenida Ah mira, no puedo sentarlo así, cruzar la pata, siento que me aprestan, me dirá yo y ve. No me voy, mágetelo. Bueno ya quiero decirles que ya son como las 10 de la noche, ya está quedando más sola la calle. Cada vez más sola, 3, aquí está. Esa es la parada de buses, aquí es fácil. Haciéndome competencia estas dos. Bueno vamos a ver. ¿Quién quiere? La de las 3. Ella me ponía tan nervioso que hasta la pata. ¡Este ya se encaramó! ¡Me pateaste! ¡Este ya se encaramó y le ha dicho todavía! ¿Quién quiere? Este quiere que le vea una vuelta. ¡Vaya! ¡Andá dale una vuelta amor! ¡Ahí está bueno! ¡Mira la pelín! ¡Yo siento que se las voy a llamar a ver! ¡Eso bien! ¡Ya le salió a Dati! ¡Ahora está! ¿Para dónde estáis mira amor? ¡Ah, allá estamos! ¡Ah, allá está! ¡Sí, para allá está! ¡¿Te cumpen la llave? ¡Ah, allá! ¡Adó! ¡Qué hundre! ¡Ajá no! ¡Ajá no! ¡No, no, no! ¡Ajá no! ¡Ajá no! ¡Ajá no! ¡Ajá no! ¡Ajá no! ¡Ajá no! y se lo llevaron se lo llevaron me proteges hoy los consejos de amigos a una buena amiga le damos los consejos a otro hola siento que soy la que se mira más chivirrica y no se la levanta pero es que les gusta lo más reventado no, les gusta lo más fácil porque mira a Dani ni bien le había llegado y se le había montado la moto ni precios le pregunto oye, estaba preocupado ni precios le encaramó por dos horas ahí va ahí viene otro ahí viene otro ah no, ahí viene a Dani bien allá por aquí les trae la hipota ya toda desmechada hasta muera, que hombre mira como es legalizando este hombre no, no me siento una clasificación va cual ves más ah, las clasifican se hacen las que os molestas para que si, vaya ven, ven, ven ven, ven pero que mira, si le da vuelta y nalgonas tiene nalgas de Sunway ah sí y que son weh, porque uno unos panes así no pueden ver que son weh ah sí pero, son grandes o qué claro estas cariñojas traen interceptos lo que pasa es que son un gallo grande jajajajajajaja falta mi ravi bajos venga para acá, vamos a dar una vuelta te pedo una vuelta encima a la más sexy pues El otro, una vuelta, una vuelta Una vuelta, a la sub wey, a la sub wey No, pero esa la deja, salta la Se queda mucho Esa la deja algo Esa es bello Para que? Ay no! No, no, ya me puse nervioso Mira la risita Este si la pega Dale, dale una vuelta, miralo, miralo bien Esperate, le jugaron una vuelta Y esa grande es morenana Miralo, miralo Gran morenosa Que barbaridad Ahí viene un cliente y viene despacio Que barbaridad Vaya por el punto Vaya viene despacito Si, ya vio llamas, ya vio Las armas Para que vean que son mujeres No se que señas hacen las cariñosas Vaya Vaya joder Eh huevo, huevo, huevo Vaya la huelaste Ay no! Ya se pararon un cubano Ya se lo llevaron Me ponen dura Se va a bajar, se va a bajar Abrió la puerta Abrió la puerta Baja Yo como me quito Roberto Vaya joder Vaya joder Vaya joder Vaya joder Vaya joder Vaya joder Ahí está ya, es obvio Trae manchetas Se quellias Lleva 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 Vaya joder Vaya joder Vaya joder Vaya joder Que feo se siente ir así en la moto Tápese amiga Tápese amiga Tápese 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 Vámonos a las estrellas papi Los pelones te gustan Papi Llevame Llévame papi Salud mi amor, hermoso Que rojando la trompa Bueno, así que Así fue la aventura de ahora, espero que se hayan divertido Yo sé que se han divertido, fue un video Para entretener, estuvo matado de risa la verdad Fue un experimento social también Y pues, no, aquí está el labial Nos pasaron tirando fotos Nos tomaban, nos pasó de todo Nos tomaban fotos, nos tiraban besos Nos de un montón de cosas, así que Espero que les haya gustado el video, estuvo divertido Gracias bichos, gracias Dari, gracias Ahí, ¿cómo te decías? Britani, ¿cómo era? ¿Cómo era? No recuerdo Vaya, pero estuvo divertido Y vayan al canal de Joran, que aquí en la descripción los voy a dejar Vayan a apoyarlo, ya vieron, este Joran no se hueva Nada, así que, por allá los espera Joran Y gracias por ayudarnos a grabar Entonces, ahora sí, nos vamos a ver Dentro de unos días, no olviden, portarse bien, los quiero mucho Saludcita ¡Gracias! ¡ 우와, a la 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 la! ¡Gracias! ¡Gracias!